Amigos, ya saben, si quieren videos como este y más solos, abajo comenten emoji de guitarrita para saber que les gustó este video y seguir subiendo este contenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Christian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar el solo de la canción Vives tú, vivo yo de Alex Campos que lo hizo el gran maestro Javier Serrano. Ahora, aparte de eso, de enseñarles ese solo, les voy a enseñar a improvisar por medio de ese solo. Así que quédense en este video. Hice una lista de reproducción de los tutoriales de los solos, así que vayan y los vean porque esto solo les va a ayudar. No solamente a aprender un solo, sino también a improvisar. Así que amigos, no siendo más, no olviden suscribirse a este canal y sobre todo síganme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que les puede servir y les puede ayudar. Y obviamente, suscríbanse a este canal, activen la campanita para más contenido como este. Ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, para este solo vamos a tener, acá tengo específicamente cuatro efectos, dos overdrives, delay y reverb. Los voy a apagar todos si así suena la guitarra. Con primer overdrive. Segundo overdrive. Delay a tiempo. Y un poco de reverb. Listo. Esos son los efectos que vamos a usar para la canción. Ahora, la canción vamos a hacer el solo y el solo suena de esta manera. Ese es el solo de la canción. Para enseñárselos voy a apagar algunos efectos. Se los voy a hacer un poco más lento el solo para aquellos que quieren aprenderlo simplemente viendo. Y ya ahorita voy a explicar bien. Y ya ahorita voy a hacer un poco más lento el solo suena de esta manera. Ahora sí, vamos parte por parte del solo. La primera parte hacemos en la cuerda número 3, tras el número 6. Luego la cuerda número 4, tras el número 7. Entonces hacemos. Luego subimos al 7. Luego la cuerda número 3, tras este 9. Hacemos. Esa es la primera parte. Luego esta parte hacemos. ¿Cierto? Sería. Todo es en la cuerda número 3. Si hacemos lo que es un slide adelante y arriba. Y un pull-off. Solo que es rápido. ¿Cierto? Y luego empezamos a subir de la escala. En este si, do, re, mi. Hacemos eso. Y nos vamos de una vez para este la. Que es cuerda número 3, tras T14. ¿Cierto? Entonces hacemos. Luego acá volvemos a hacer la misma melodía en la cuerda 2, que es un do sostenido. Esa es la otra parte que nos falta. Hacemos. Aquí hacemos lo mismo. Hacemos esta parte. ¿Cierto? Es lo mismo que hicimos acá. Solo que acá si hacemos un bending de medio tono al re. Slide adelante y hacia atrás. Pull-off. Hammer-on. ¿Cierto? Luego acá hacemos una seguilla cuerda número 1 y cuerda número 2 en el traste 12. Y hacemos esto. Tocamos las dos cuerdas. Y hacemos un hammer-on en la cuerda 2, del 12 al 14. ¿Cierto? ¿Cierto? Y luego seguimos en la cuerda 1 y 2. Pero esta vez la cuerda 1 suena al aire. Para estas dos notas. Para estas tres notas. que en este caso es un la, esto es un sol sostenido y un fa sostenido. Y terminamos en el fa sostenido. Hacemos mi fa sostenido. Eso sería. O sea, aquí lo que yo estoy apretando es la cuerda 2 y la 1 siempre está al aire. Última vez del solo lento y acabamos con el solo. Saí endgame. Sosticando. Baila 2 y the same nos catches el sentido. Lo que yo very much range en el paseo. ¿Por qué? O sea, una cosa que yo soy. ¿Ve? ¿Blue bien? ¿ nostra? Y listo, para esta parte vamos a usar estos pads que ustedes escuchan aquí al fondo, estos pads los pueden conseguir en el perfil de Javier Serrano Guitars, ahí en YouTube, ahí están. Estoy usando uno de estos pads, la canción está en la mayor, entonces el pad que estoy usando está en la, y la idea es improvisar encima con el mismo solo, entonces el primer punto es hacer el solo igualito, un poquito interpretado, o sea, puede ser un poco lento, un poco más rápido, sonaría algo así. Música Ese es su primer punto, la idea es que ustedes empiecen a jugar, ahora, la única regla de esto, o de esta metodología, o de esto que estamos practicando, es que ustedes permanezcan en las notas que está haciendo el solo, pero hagan lo que quieran. Si el solo tiene estas notas, Música Esas notas que acabamos de hacer, la idea es hacerlas, pero ya del ritmo y la manera que ustedes quieran, digamos, un ejemplo, pueden hacer esto. Música Música Si se dan cuenta, acabo de hacer como una improvisación con las notas que hay en el solo, la ventaja de este pad es que ustedes pueden hacer lo que quieran, y eso es lo que los animo a hacer. Básicamente, la idea es que ustedes cojan cualquier nota del solo y empiecen a hacerlo con diferente ritmo. Música 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 Y obviamente, pueden hacer lo que quieran. Comenten el emoji de guitarra si les gustó este tip, y ya saben, síganme en Instagram y suscríbanse en este canal. Nos vemos. Amigos, espero les haya servido, les haya gustado, no olviden suscribirse a este canal, síganme en Instagram porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Que a ustedes les puede servir. Es que a veces no vocalizo. Y ya está amigos, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video y no olviden seguirme en Instagram. Bye. Música 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 Música